Tanto la pandemia y también la pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo hace imposible que las gestiones de los proyectos se agilicen y llegue más rápido a la población. Eso es un problema que deberíamos superar a futuro ya que hay que saber como población elegir a las autoridades para que no haya más que todo estos desbalances y que el progreso de la población prosiga en una etapa normal. Pero fuera de esas cosas, con el esfuerzo a través de la coordinación entre el gobierno local, distrital, provincial, regional y nacional, se han logrado muchos temas acá en la provincia de Recuay en gestión. Estamos por más de alrededor de 200 millones de soles en gestión que se ha logrado en la provincia de Recuay estos tres años. Todavía hay proyectos en plena gestión que esperamos este año se haga realidad, como es el pavimento de toda la zona urbana de la provincia de Recuay. También la construcción de la comisaría de la provincia de Recuay, la construcción del Instituto Tecnológico de la provincia de Recuay. Tenemos el centro educativo, tanto el Niño Jesús de Praga de Recuay, como también la institución educativa Señor de los Milagros de Mayorarca, que son obras por impuesto. Pero también tenemos proyectos a nivel de todos los distritos que estamos gestionando, como es lo que es canales de riego en la localidad de Jaca, que en el mes de abril ya debemos estar ejecutando con gobiernos. Alcalde, ¿siente usted que les está dando calidad de vida a todos? En todos los sectores. Tal vez nos gustaría llevarlo más, pero lastimosamente el tema de la pandemia y el tema de la necesidad en el Ejecutivo hace imposible que se agilicen las cosas.